Una vez más, los adultos mayores tuvieron la posibilidad de ejercer los derechos de elegir y ser elegidos por medio de las elecciones del cabildo, donde 18 candidatos pusieron su nombre a consideración para ser seleccionados con el fin de ocupar las nueve curules que están disponibles en el municipio de Granada. Esos cabildos de adultos mayores están concebidos como ese evento de participación democrática, donde a través de la inclusión, el enfoque diferencial y en el marco de los derechos y deberes, en ese diálogo continuo entre la administración, la ciudadanía y el Estado, se logran satisfacer una serie de derechos de esta población que tanto lo necesita. Estas elecciones, sin lugar a dudas, marcan un hito porque son las primeras que tenemos luego de la pandemia y que también nos ha implicado esfuerzos adicionales, nos ha tocado también motivar demasiado porque es importante reactivar la democracia, es importante también dar la oportunidad a cada uno de los grupos poblacionales. De un censo electoral de aproximadamente 700 adultos mayores que conforman los procesos sociales gerontológicos y que son actos para votar, 476 se acercaron al Centro Vida el día 29 de agosto. La gerontóloga del municipio habla del proceso que se continuará con los ganadores. También los votantes manifiestan que esperan de sus representantes. Se procede a realizar unas capacitaciones sobre normatividad de adulto mayor a los que se postularon para el tema del cabildo. Digamos, como ya ellos tienen la libertad de reunirse cuando quieran, de si en algún momento pedir informes o reportes del programa. Bueno, ya empezar a cumplir como con las funciones de cabildo antiguo. Espero que nos representen bien y que nos ayude a salir más adelante. Porque para que es importante estas reuniones y es importante esto del adulto mayor. Es una belleza porque muchos ancianitos se sienten deprimidos, tristes, encerrados en la casa. Vienen aquí y ya se aduan con otra carita. Felices, felices. Mi persona espera de que, por ejemplo, digamos, las personas que queden ganadoras sigan adelante con el programa de adulto mayor y que trate de colaborarle lo más que pueda y con la capacidad que deben de tener. Este es un beneficio muy bueno porque nos está colaborando al adulto mayor. Lo importante es que hayan que ir en el adulto mayor. La jornada contó con la participación de diversas instituciones que estuvieron pendientes antes, durante y después de las elecciones para que se diera de manera exitosa. La Registraduría Nacional del Estado Civil, Personería Municipal, Policía Nacional y la Administración Municipal. El próximo sábado 4 de septiembre, el cabildo del adulto mayor se posicionará ante el Consejo Municipal y empezará a ejercer sus funciones como cabildantes.